Hola, soy María Ángeles Lonardi y para mí es muy emocionante participar en este Festival Internacional de Poesía de Milán 2020. Pues mis abuelos eran de Verona, de la misma región de Milán, de la región del Véneto, en el norte de Italia. Nací en La Roque, en Argentina, y resido en Almería, España. Este poema es ya una canción porque mi marido, Daniel Martínez, le puso música y está traducido al italiano por Antoinette Tiberia. Espero que de verdad sea posible un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer. Junto a la ventana espero que den otra vez las ocho. Tengo la ilusión del encuentro con los vecinos, la gente, los otros. Quiero recordar buenos momentos, mantenerlos en el corazón, para que al abrir las ventanas no pueda contener ni la emoción. Sueño imaginando el nuevo día cuando esta pandemia quede atrás. Y echemos a andar con paso firme, sin reproches, ni culpable a quien culpar. Será el abrazo el motivo y la alegría de volver a estrechar tu mano y la mía. Ni un paso atrás nada nos detendrá. Un nuevo rumbo el camino marcará. Más allá de la peste y el espanto se verán nubes marchando. Mostrará el cielo su esplendor, un arco iris sonriente, gigante como el sol. No habrá más temores ni dudas. Juntos lo haremos posible. Un nuevo mundo hoy empieza. La vida renacerá. Y llegará el momento del abrazo. Quedará muy lejos el encierro. Serán días de recuerdos pasados. Será el amanecer nuevo comienzo. Desterraré los miedos, tanta angustia, la ansiedad que guardé en cada llanto. Y libres soñaremos un mañana, nutrido en la esperanza de este canto.